Martín, vamos a hacer un juego de magia con una cubitera, una cubitera que quiero que toques, que examines, que veas que no tiene absolutamente nada en su interior, ok, todo correcto, perfecto, además de la cubitera, que vamos a dejar aquí por un momentito, voy a utilizar tres monedas, de estas tres monedas una la vamos a firmar, he traído un rotulador y voy a estampar aquí inicial y por el otro lado te pido con el rotulador que tú mismo pongas una fibra, firma tu inicial, lo que tú quieras, de forma que es una moneda única en el mundo, no hay otra igual, no firmas monedas habitualmente, perfecto, una moneda firmada por tanto y dos monedas que también forman parte del juego, la moneda firmada la vamos a dejar ahí en la mesa y junto a ella las otras dos y también voy a utilizar una servilleta, un pañuelo que tengo aquí, un pañuelo con el que vamos a cubrir la cubitera y la cubitera Martín la vamos a poner en tus manos, la sostienes de esta manera puede ser, sí, lo correcto, vamos allá, empezamos con la primera moneda, desde mi mano a la cubitera, allá va y una moneda ha viajado, parece increíble pero la moneda ha viajado, lo repito con la segunda, a ver si sale, aquí de mi mano a la cubitera, allá va y la segunda moneda ha viajado y la última, la más difícil, la moneda firmada, a la de tres, allá vamos, desde mi mano y yo creo que tú mismo Martín compruebes si dentro de la cubitera hay tres monedas y si la que está firmada es la que tiene tu firma, sí, es tu firma, muchas gracias Martín, esto es todo